Hola amigos de Quemando y Gozando, contigo Ingrid Macker y bueno, este día te he traído un invitado súper especial un ser humano que con su nuevo libro se encuentra salvando vidas él es locutor, él es presentador de televisión, es el entrenador de muchos famosos pero sobre todo es un soltero codiciado y mira, es un chico que está arrasando así que vamos a conocerlo y a ver de qué se trata Salvando Vidas Let's go, vamos Bueno y como lo dije al comienzo me encuentro en la casa de este hombre que aparte de ser muy guapo pues es muy especial porque es un ser humano que se ha dado una tarea muy grande y es la tarea de salvar vidas y te estoy hablando del entrenador José Bueno entrenador José, bienvenido a Quemando y Gozando, ¿estás listo para gozar? Claro que sí, primero Ingrid muchas gracias por visitar mi hogar, mi casa, súper contento de que estés aquí y bueno, creo que estamos en lo mismo, tratando de salvar vidas los dos Me parece fabuloso, bueno y no lo digas así porque me quedo aquí y no me voy Bueno mira, leí por ahí en tu biografía que desde pequeño pesaste 12 libras El ejemplo que tengo, yo nací obeso, yo nací de 12 libras, siempre fui un niño con un sobrepeso ni siquiera obesidad, era obesidad clínica, era el niño más gordo de la escuela no el niño más gordo de la clase, de la escuela Y si tú vienes a ver a toda mi familia alrededor y tú ves que mi mamá tenía sobrepeso mi tía pesaba 360 libras, mi otra tía, mi tío y la manera que nosotros comemos, claro, se iba a ver entonces en nuestro cuerpo mi abuela le enseñó a mi mamá, mi mamá me estaba dando de comer a mí y en parte a veces me molesta porque dice no, genéticamente tu mamá es gordita, tú siempre vas a ser gordita mi gente, mentira, mentira Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco, sabes, también tengo el mismo problema en mi casa de que mi mamá es gordita, mis tías son gorditas, todos son gorditos Claro Pero yo dije no, yo no voy a ser gordita A ver, has utilizado un término muy especial, un término yo diría un tanto espiritual ¿De qué se trata salvando vidas? Salvando vidas es mi primer hijo, diría así, empujado porque tardó casi dos años, dos años y medio en escribirlo y aquí está todo, aquí está toda mi experiencia, aquí te vas a reír, ahí te va a dar pena la gente dice que lloran cuando yo digo las cosas que me hacían cuando era chiquito pero lo más importante yo creo del libro es que no es una biografía mía yo te digo lo que me sucedió, pero luego yo te digo, ok, ahora vamos a ver, vamos a poner en acción te voy a enseñar lo que son las proteínas, te voy a enseñar lo que son los carbohidratos las personas piensan, no sé por qué, de dónde ha salido y las personas dicen, no, los carbohidratos engordan es verdad engordan si los comes antes de acostarte en siete días yo le enseño a las personas a comer esto no es una dieta José Fernández, esto es una manera el cual yo te voy a enseñar cómo en siete días tú puedes cambiar tus hábitos para que cambies tu vida ¿Eso es este es mi libro? Ese es tu libro yo me lo llevo pues me parece maravilloso, salvando vidas, puedes verlo aquí y ya sabes apenas lo veas cuando llegue a tu país o a cualquiera de las tiendas lo tienes que comprar sabes que yo vi algo muy interesante porque yo soy una muy buena seguidora tuya gracias y vi que la semana pasada estabas en un show de people en español y estabas hablando de cómo erradicar la celulitis así que no te me vas a escapar hoy y me vas a contar cuáles son esas cinco comidas que tú dices que si las comemos apropiadamente pues nos ayudan a combatir la celulitis claro yo voy a tomar nota claro el número uno son las proteínas ¿por qué las proteínas? y perdona, es que es la fuente principal que nos va a ayudar a nosotros a crear esa fibra muscular hay tantos mitos con la proteína no comas proteínas por la noche, no comas antes de acostarte sin embargo esa proteína es lo que te va a ayudar a ti a restablecer esos músculos que se rompen cuando tú haces ejercicio o sea que mientras más músculo tú tengas, tú tienes músculo, tú tienes grasa y tienes piel si tú haces una dieta y tú me pierdes músculo, por ejemplo 20 libras de músculo y 10 de grasa mira donde queda todavía la piel y mira donde está el músculo si tú empiezas a comer proteína cada tres horas exactamente y me quitas porque estoy a dieta, ¿qué comes? no, un yogurt porque estoy a dieta una fruta entonces dejan de comer proteína, cuando tú dejas comer de proteína vas a perder masa muscular pero sin embargo, tienes músculo, tienes grasa, tienes tu piel tú pierdes 30 libras y de las 30, 28 fueron grasa y dos solamente fueron músculo 28 libras de grasa, el músculo recoge la piel así que el número uno para la celulitis es poder comer proteína cada tres horas comer proteína cada tres horas es una mitad número dos número dos grasa monosaturada y grasa poliinsaturada ¿qué es esto? grasa buena sos chino no, este tipo de grasa, el famoso omega 13, omega 6 es una grasa buena, es la grasa que entra a tu cuerpo y te ayuda a sacar la grasa mala pero al mismo tiempo te protege el corazón te protege de muchas enfermedades cosas que muchas personas no saben la omega 6, este tipo de grasa buena te ayuda con absorciones de muchos minerales y antioxidantes en tu cuerpo antioxidantes son alimentos que te ayudan con la oxidación de las células antioxidantes ¿y qué sucede en una celulitis? cuando tienes celulitis son células debajo de la piel que tienen retención de líquido y están oxidadas eso es verdad famosos también como radicales libres los radicales libres son los que hacen que tu piel se arruga es donde está la celulitis entonces, ¿qué sucede? también nosotros necesitamos alimentos que tengan mucho antioxidante uno de los mejores que son los blueberries o arándanos azules sí, me encantan por si esto en el desayuno entonces tenemos ya proteína tenemos omega 3 y tenemos los blueberries que son los antioxidantes otra cosa que aunque tú no lo creas te ayuda con la celulitis cuéntame esta sí que no me la vas a creer no, a ver cuéntame el arroz no, el arroz regular arroz, arroz, arroz y te voy a explicar el por qué el arroz ayuda mira, cuidado que por ahí hay muchos mi camarógrafo está contento y te voy a explicar el por qué mira, el arroz, el arroz que muchas personas no lo comen porque sea un carbohidrato pero yo lo voy a poner porque de esta manera el arroz es como el papá de los carbohidratos porque todo el mundo le dice no porque yo le digo sí porque el arroz y mis clientes lo utilizamos en el desayuno o en el almuerzo no lo utilizamos en la noche miren esto que interesante tú comes arroz entra tu sangre tu páncreas o cuando entra tu sangre eso se convierte en azúcar el carbohidrato se convierte en glucosa tu páncreas produce insulina la insulina baja esa glucosa y la lleva a las células para producir energía tú necesitas esa energía para poder acelerar el sistema metabólico de tu cuerpo o sea, empezar a quemar todo esto en la mañana cuando lo necesitas por eso yo cuando mando a alguna clienta mía te vas a levantar a las 5 o 6 de la mañana que te vas a comer 4 claras de huevo con una taza de arroz vas a comer arroz sí nos queda uno más yey tal vez el último no me vayas a decir algo que no quiero escuchar no, 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 no todo lo contrario yo creo que para mí tanto lo que es la fibra es muy importante también para las personas y sepan de dónde buscarla yo creo que si nosotros obtenemos dos copas de vegetales al día obtenemos por lo menos, por lo menos mitad de la fibra que nosotros necesitamos al día nosotros necesitamos 35 gramos de fibra al día con dos copas por lo menos tenemos entre 20 y 24 gramos de fibra al día entonces si nosotros tenemos fibra, si nosotros comemos nuestro sistema digestivo va a funcionar mucho mejor pero esto es lo importante y esto es lo interesante de todo esto tú tienes vellitos en tu estómago en tu estómago y están así por eso ahí es donde el cuerpo cuando entra la fibra por ahí lo absorbe pero lamentablemente nosotros a veces no vamos ni al baño una vez hay mujeres que dicen no voy al baño tres días entonces tenemos que aprender a comer fibra para que esa fibra te ayude con tu sistema digestivo puedas ir al baño cada vez que vas al baño desintoxicar te puedo regalar una que esto no tiene que ver nada con eso porque lo quiero decir ¿me la regalas? bueno listo miren esto y como dicen por ahí mira esta entrevista continuará así que no te puedes perder el siguiente episodio porque el entrenador José de Salvando Vidas nos dará una rutina de 3 minutos para terminar la celulitis mira para siempre y además un bono adicional antes de irme quiero invitarte a que vayas al link de la parte de abajo para que obtengas tu libro gratis bajar en 5dias.com y para que puedas empezar a tener esa vida saludable que tanto quieres no olvides de suscribirte a mi canal y por favor comparte este video con tu prima, con tu vecina, con tu amiga con cualquier persona a la que ames recuerda que tú y yo podemos hacer la diferencia y seguir transformando vida nos vemos pronto chao y aquí leyéndome este libro antes de ir arriba a entrevistar al entrenador José no me quiero quedar mal oiganme eso no dice en el libro que eso se puede comer no, 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 muestre, muestre ya estos no los conozco yo mejor sigo leyendo mi libro porque ustedes allá y yo acá no, 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 no ¡Gracias!